La ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro, eso es la Navidad. Una víspera llena de buenos deseos para construir un mundo mejor, convencidos de que la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Celebremos pues esta excepcional época, dando gracias a Dios por todo lo que nos otorga e implorando que con nuestras acciones podamos dejar un mundo cada vez más verde y sano, donde reine la paz, el amor y la felicidad a nuestras futuras generaciones. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Fundación Ambiente Global. Únete a la acción. Forma parte del cambio.